Me di de cuenta que estamos en el mes de abril y el mes de abril podría ser el mes más triste de mi vida. Fue el mes donde mi hijo Jason murió, partió con el Señor. Puedo recordar aún el dolor que causó su muerte, pero curioso porque puedo recordar que en adición a aquel dolor, una preocupación invadió mi alma increíble, donde yo sentía que yo no iba a volver a poder reír. Me fui delante de la presencia del Señor y le dije, Dios mío, yo necesito que tú hagas algo diferente conmigo. Yo trabajaba con pacientes de salud mental y yo veía como ellos por meses estaban bien y de repente una mañana caían en depresión, en pánico, en ansiedad. Muchísimas veces teníamos que hospitalizarlos. Cuando mirábamos a ver qué era lo que estaba pasando con ellos, nos dábamos de cuenta que era que estaban viviendo el aniversario de algún dolor, alguna pérdida, algún trauma. Dios fue tan bueno conmigo. Yo quiero compartirte que Dios es bueno. Dios escuchó mi clamor y habló a mi vida y me dijo, Lilian, lo que tienes que hacer es entregarme a tu hijo y verás lo que yo voy a hacer. Yo obedecí aquella voz. Entregué a mi hijo a Dios y lo que Dios hizo fue maravilloso. Él me cubrió con el manto de paz, con el manto de gozo. Y quizás hoy tú has dicho al igual que yo, no voy a poder reír. Quizás tú también has experimentado una pérdida, has experimentado un dolor, has vivido una situación tan dolorosa que quizás tú también has dicho, yo jamás voy a poder reír. Pero te tengo buenas noticias. Lo que el Señor hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. Y lo único que tienes que hacer es entregar la situación, entregar la persona, entregar el dolor que invade tu corazón. Y tú dirás, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo logro eso? Fácil. Con tu boca confiesa que hoy, hoy entrego esta situación. Hoy entrego esta persona. Hoy entrego el amor de esta persona. No voy a vivir más el aniversario del dolor. Porque hoy, intencionalmente, voluntariamente, escojo entregar y a cambio recibir el manto de gozo, el manto de paz. Así es que, amada que me estás escuchando, no olvides, entrega a Dios tu dolor. Y hoy, yo declaro que es en este momento que Él transformará tu corazón y volverás a reír. Solo entrega. Dios te bendiga.